Emiliano Ramos Hernández insiste en retirar el haber del retiro para magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. La austeridad republicana también debe de llegar al Poder Judicial del Estado, argumenta, puesto que cada año se podría estar erogando de 15 a 20 millones de pesos en mantener a estos magistrados que ya no pertenecen al Poder Judicial de por vida. Estoy convencido de que haya acabado con este tipo de privilegios. El ahorro es muchísimo. En este momento sería un ahorro de 15 a 20 millones al año. Pero si tienes en cuenta que cada dos años se van retirando magistrados, ese presupuesto es progresivo, va aumentando cada dos años. Entonces, en este momento son de 15 a 20 millones de ahorro, pero se va a ir incrementando todavía más a lo largo. Si es para incrementarse los salarios, evidentemente, cuando menos de mi parte, no habría voluntades. El Tribunal solicitó un presupuesto para este año cercano a los mil millones y al final se aprobó únicamente que mantuvieran el presupuesto del año pasado. Claro que es necesario trabajar con ellos para lograr un incremento presupuestal en tareas concretas y específicas que no sean el haber de retiro ni aumentar el salario. El legislador local que preside la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado subrayó que el Poder Judicial de Quintana Roo está solicitando una ampliación presupuestal dado su presupuesto solicitado de hasta mil millones de pesos, que quedó igual para el 2019 al que tuvo en el año 2018. Hoy explicó, hay magistrados que ya se retiraron pero que gozan de una pensión vitalicia millonaria sin pertenecer al Poder Judicial. Dijo que esto es lo que se quiere evitar que sigan los privilegios para algunos cuantos en el Poder Judicial. Para Notivision Juan Pablo Hernández